...y al mejor compositor del año, invitamos el escenario al presidente de Agarro, Alexis Fonseñor. Alejandro Valles, de Granel Poli, sin batillaje, Alejandro Valles. Diego Drextler, Pampeo, Diego Drextler. Nicolás Molina, Gerencia, Nicolás Molina. Roberto Buso, Jueves, Juan Tengo Perojos. Paródice Formado, Mecánica Popular. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me decía mi padre, Alexis hay que ser agradecido. Bueno, creo que me quedó, y creo que todos, en cualquier momento del día, tenemos la oportunidad de ser agradecidos. Creo que la persona más agradecida de la noche, y es obvio, que sean Los Grafitis y Miguel Livencia, Miguel Livencia y Los Grafitis. Primero, por crear el premio, y segundo, por mantenerlo en años muy difíciles, tanto como este. Así que, Miguel, Los Grafitis, muchas gracias por crear la fiesta de la música de hoy. Y en el segundo momento, les voy a contar algo, quiero compartir con algo que ha sucedido hace pocos días, pocas semanas. Ustedes todos saben que los músicos tenemos el Fondo Nacional de Música, lo saben, ¿no? Ese fondo ayuda muchísimo, año tras año, a los músicos, para hacer giras, desarrollar shows, discos, han robado instrumentos, y también ha sido posible, gracias al FONAM, que ese instrumento para ese músico, le fuese comprado mediante este fondo, que ya viene de la década del 90, 95, que fue dotada en la ley. Entonces, el agradecimiento es para Martín Itabuzú, en nombre del Consejo Directivo del SODRE, y para Ignacio Martínez, presidente del Consejo de Derecho de Auditor, ¿y por qué? Las obras de dominio público pagan el 10%, igual que las obras que son protegidas, de todo lo que aplaudimos hoy. Unos años hace atrás, una administración anterior dispuso bajar el arancel del 10% al 6%. Los perjudicados serán inmediatamente el Fondo de Música, si se perjudicaba el Fondo de Música, se perjudican los músicos. Bueno, no habían menos recursos para apoyar a los músicos. Y la Cofonte es el Fondo de Teatro. Así que, los voy a igualitar, pero les pido un gran aplauso para las autoridades, que han hecho posible que ese arancel se recupera, que nunca se le dio a adelantar. Gracias, es un apoyo para el Fondo de Música. Ustedes saben que la gente, obviamente tengo muchos amigos dentro de la sala, si algo que me caracteriza es mi ansiedad, y ahora les decía a Estela, Estela, hace una hora y media que tengo este sobre y no lo abrí. Así que, ahora, lo voy a ver con ustedes. El mejor compositor Graffiti 2020 es para Alejandro Valvis, sin maquillaje. Muy bien, vamos a continuar entonces entregando premio en Graffiti, y vamos a entregar ahora el premio Graffiti al mejor productor del año, y lo va a entregar el mejor productor del año pasado, que fue Max Capote. Y los nominados son... Productor del año Camilo Lara, Juan Campodónico, Evo Cabra, Héctor Castillo, jueves, cuarteto de dos. Estela Mañone, Fabián Marticio, siesta temas de fondo, Estela Mañone. Juan Campodónico, Gustavo Santaolalla, Aula, bajo fondo. Nicolás Molina, Gerencia, Nicolás Molina. Rubén Rave, Tabo Mundo 1, Negro Rock, Rubén Rave. Buen Mundo, Higuien, Hallmark, Rubén Rave. No apareció. Belo, Belo. ¿Dónde está? Este... Bueno, Julio, Julio Berta es el nombre atrás de mi nombre. Julio Berta es el que con una férrea decisión durante 20 años estuvo atrás mío, atrás de esta idea, moldeándola con amor, con amistad, pero con una decisión tan increíble que sí, él es el que le tengo que decir. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel Olivencia. Gracias. Adelante. Bueno, muy bien. Buenas noches. Es un honor para mí entregar este premio como productor local de música. Bueno, no soy yo protagonista, está aquí en este sobre protagonista, yo voy a hacer la corta, no quiero por el momento. Es un honor para mí entregar el premio, el productor del año de Graffiti 2020, para Juan Campodónico y Gustavo Santaolalla. Muchas gracias por esta distinción. Es un premio súper especial para nosotros, para Gustavo, para mí. Lo agradezco en nombre de los dos. Y para mí especialmente porque está nominado junto a Gustavo Santaolalla, que fue un poco mi mentor, uno de los grandes maestros que tuve en el mundo de la producción musical y que tuvo también la generosidad y que tuvo también la generosidad y las ganas de compartir ese proyecto que fue Bajo Fondo, con el cual grabamos este disco, Aura. Ayer aparte nos dieron dos premios, el premio Mejor Álbum de Música Electrónica y el premio Mejor Video Vivo, dirigido por usted de Lemos, un grande, y estar junto a él en esta categoría, la verdad que es un premio. Gracias, Gustavo. Gracias, Premio Graffiti, por el trabajo y el reconocimiento. Y gracias a la gente que escucha música y que hace que el proyecto como Bajo Fondo tengan tantos años tocando y sigamos vigentes, haciendo música y aquí esta noche. Muchas gracias. Señoras y señores, Gustavo Santaolalla. Bueno amigos, nuevamente aquí Gustavo Santaolalla, agradeciendo y compartiendo este premio de Productores del Año con mi hermano, con pinche cómplice, Juan Campodónico, de tantos años. Comenzamos con el proyecto Bajo Fondo hace 15 años y bueno, realmente siento y he encontrado en él un compañero increíble de trabajo y alguien del cual siempre, me siento, aprendo muchísimo y creo que juntos generamos cosas realmente muy, muy especiales y muy diversas de lo que cada uno hace por su lado. Así que evalúan mucho, mucho este premio y sé que es Juan también. Le mando un gran abrazo y muchísimas gracias al jurado del Premio Graffiti y a todo Uruguay nuevamente. Así que paz y amor. Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo estamos pasando? ¿Estamos pasando bien? ¿Estamos pasando bien? Bueno, quiero agradecer siempre los cómicos me encantan de agradecer las cosas importantes y yo tengo que agradecer a Chacá, a Chacá, a Chacá, a Chacá, a Chacá, a Chacá. Siempre quise decir eso y me saco el gusto aquí en el Sodre. Los espero el 10 de diciembre del Teatro Verano, fentejando una década del primer Teatro Verano. Gracias a todos. Tiene que ver con la trayectoria. Gracias a todos por apoyar a los artistas nacionales. El año pasado el premio de la trayectoria fue para Olga de Grossi. Olga por un tema de salud nos pudo acompañarnos en algún video y quedó muy triste. Y tuvimos un pequeño acuerdo. Le prometimos que cuando estuviese bien iba a estar presente en este escenario. Las promesas se cumplen. De pie, señores, para recibir con un fuerte aplauso a la señora Olga de Grossi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, queridos. Un aplauso de interés a la mayor polémica. Que nos llevamos a 35 años en la ciudad. Gracias. Gracias, queridos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al señor Vivencia que me dio este premio tan hermoso. El año pasado lo recibió mi querido amigo periodista Fernando Grossi. me lo llevó a casa porque yo estaba, me había dislocado la cadera. Ustedes saben cómo dijo ese animador maravilloso que estaba con nanitas. Y este año me prometió que me iba a invitar y aquí estoy con todo mi corazón. Voy a hacer un tema que pertenece al maestro de maestros, Julio Coberi, en su música. Y en la letra, ella enorme payadora de Marielita Cededo, escribieron este tema maravilloso. Panada para un poeta único dedicado a Horacio Ferrer. Quien te cortó el peorín bufón de mil colores, histriónico payaso de la noche. La luna llora en gotas detenidas sobre un poema negro, ya sin voces. Mil rosas disparadas como flechas con rabia de bachil, claras dolores. Y desde el triste abismo de un escote se suicida el melón de un loco pobre. ¿Por qué te fuiste, loco, loco, loco? Que grande precisaba tu cordura. Que un niño se revela ante sí mismo, porque no existe el orgullo de la noche. Una blanca bicicleta en un cortejo. Y una mano de patio que abre fila. Y un fuelle estalorándose hacia el cielo. Este azorado que se pega todo así. Un silvio y vaginal y extraños malabares cargaban maniquíes y disfraces. Y si como solo estaba un gordo triste, niñeras y fronteros con azar. Y el menor comprobado tiene, mató la cara encargada. No hizo para un gordo deкиo. Pero en un último mes, sin tu poder, tanca mentes y una muerte enamorada, que no pudo esperarte hasta las seis. ¿Por qué te fuiste loco, loco, loco? Que la que precisaba tu cordura Que oblivion se revele a un desigual ¿Por qué no existe el olfín del ladrón? Una blanca bicicleta en tu cortejo Y una mano de patio que abre fila De un fuego escalonándose hacia el cielo Es que es hora que se vea tu poesía ¿Por qué te fuiste loco, loco, loco? ¿Por qué no existe el olfín del ladrón? Moriré en Buenos Aires, será de madrugada Que es el olor en el que muere Los pesados Moriré en Buenos Aires Bueno, buenas noches a todas y a todos Primero que nada, por supuesto, muchísimas gracias A Miguel, a Marisa, a Sibila, a todos mis compañeros y compañeras del jurado Le quiero mandar también un gran saludo Al maestro Julio Covelin que nos está mirando por la transmisión de BTV A Mariela también Y a la barra de Covelinas Que es un montonazo de músicos que están acompañando al maestro Julio Covelin Bueno, algunas pistas ya hubo aquí El premio El premio Perdón que estoy cansada El premio para trayectoria 2020 El premio para Mariana Ingo Bueno, estoy aquí en nombre de Mariana Que les ha querido dejar un mensaje ¿Qué se les voy a leer? Buenas noches Por motivos galácticos No me es posible estar presente físicamente en esta ceremonia Es que pasó Mateo a buscarme Sin aviso previo Como de costumbre Esta noche tocamos en Venus Para luego seguir de gira rumbo a Mercedes Infinitas gracias A quienes han decidido otorgarme este reconocimiento en mi trayectoria Me gustaría aclarar que esta recién comienza Ya que hasta ahora ha sido un largo ensayo para el gran concierto planetario Dedico este premio a mis viejos Por haber sido melómanos a más no poder También a la multitud de profes de música Y colegas de quienes aprendí una enormidad Así como a sonidistas en vivo Y estudio que hacen posible esta actividad Por último Y porque en momento así lo pide Dedico este premio A quienes dirigen coros en la enseñanza pública Espero Que el aerosol esté lleno Para grafitear bien grande Viva la música En el Palacio Legislativo Gracias Muy bien Comenzamos con los premios de votación popular Atención Tema del año Votación popular 31.800 votos Atención A ver Votación popular Tema del año El graffiti 2020 Para mi primer amor Luana Que lindo que se suene en la casa La madre primera vez que lo veo Perdón los nervios Muchísimas gracias En primer lugar A los premios de graffiti Por reconocer y valorar El trabajo de los artistas jóvenes Que emprendemos en la música uruguaya De verdad Muchísimas gracias de corazón También agradecer obviamente A todo el equipo Que estuvo detrás de esta hermosa obra A mi pareja Marcos Mi amor Felicitaciones también También para vos Porque obviamente Gran parte de este trabajo Lo hiciste vos Gracias a Maxi por siempre También por escribir Esta hermosa letra Gracias a Chemi También por producirla A Adrián Minuti Por terminar la idea Y concretar Del videoclip Que es hermoso También le quisimos dejar Un gran mensaje Y obviamente gracias A mi familia Que tuvo el placer De acompañarme Hoy en día Y bueno Y también gracias A la discográfica Montevido Por apoyarnos siempre En todas nuestras locuras Gracias a todos Y también gracias A todas las personas Que estuvieron votando Para poder ganar este premio De corazón Muchísimas gracias Felicitaciones Llegó el momento De otro show En esta noche Increíble Y los premios Graffiti 2020 Son una leyenda De la escena música Tienen más de 30 años En la carretera 19 libros editados Un montón de premios Graffiti ganados No necesitan Demasiada presentación más Señoras y señores Con ustedes Buigres ¡Gracias!